Una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu salud y bienestar es ser más activo. No importa cuál sea tu edad o estado de salud actual, ser más activo te hace sentir mejor, mejora tu salud y reduce la probabilidad de que te enfermes. ¿Qué tan activo debes ser para obtener beneficios? No mucho, solo muévete. Haz que tu corazón lata un poco más rápido. Ponte a sudar un poco, cuanto más te muevas mejor se pone. ¿Cómo haces esto? La primera forma es moverte más de lo habitual, no te quedas quieto por mucho tiempo. Levántate, haz un estiramiento. Encuentra razones para caminar. Camina por más tiempo y con más frecuencia. Baja del autobús una parada antes. Estaciona alejado de tu destino. Encuentra un parque local o una playa para explorar. Camina con amigos, hazlo social. La otra forma es ejercitarse. Comienza de a poco, hazlo regularmente y aumenta lentamente con el tiempo. En casa puedes usar objetos cotidianos para ayudarte a entrenar. Compra algunos equipos simples como pesas o una bicicleta estática. Haz algo que te guste. Correr, nadar o andar en bicicleta. Ve al gimnasio o a una clase de ejercicio salarial libre. Únete a una clase adecuada para tu edad y nivel de condición física. Entonces, ¿qué esperas? Muévete para una vida más larga, feliz y saludable. Vive bien. Siéntete bien. Mantente bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!